Luego de conquistar su pase a la Universidad Nacional 2017 en la disciplina del tenis, Elisa Muñoz confesó que se siente orgullosa por colocarse entre las mejores jugadoras de la región. La Zacatecana estudia el sexto semestre de la licenciatura en odontología en la UAS. Pues la verdad me sentí muy a gusto jugando en casa, ya que esta ocasión tocó el regional en Zacatecas, entonces creo que tenemos un poco de ventaja por ese aspecto. Y la verdad me divertí mucho jugando, me tocó contra el estado de Durango en segunda ronda y la verdad es que me fue bien. Pues la verdad se siente un orgullo representar a tu escuela y pues sobre todo te da confianza y se siente bien representar a tu escuela. La jugadora de tenis reconoció lo complicado que será la Justa Nacional de Universidad, por lo que mencionó que tiene el objetivo de dar lo mejor en la cancha para representar dignamente a su estado. La Universidad Nacional se efectuará en el mes de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues realmente que no dejo tanto de lado, combino ambas partes, pero pues es bonito que te apoyan tus amigos, este vinieron a verme hoy, entonces pues contenta del resultado y de haber estado aquí con ellos apoyándome. Pues nada, nada más representar bien a mi estado y pues dar lo mejor de mí a ver qué sale. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.